saludos amigos a este su canal team urbano en el vídeo de hoy te vamos a hablar sobre el concierto que tiene presidente live que presenta esta noche a amenazí el concierto se transmitirá vía www.presidente.com.do y desde las cuentas de facebook e instagram de la cerveza presidente hoy a partir de las 9 de la noche y desde la tranquilidad de sus hogares todos los dominicanos podrán bailar a ritmo de los éxitos mundiales del popular artista urbano el nene el amenazí quien será el protagonista en la próxima entrega de presidente live la chanty solo y qué rico fue son solo algunas de las canciones que amenazí interpretará durante la producción especial coordinada por el equipo de la marca como un regalo para todos sus consumidores el esperado espectáculo se transmitirá de santiago de los caballeros ciudad natal del artista y llegará a todos los países a través de www.presidente.com.do y las plataformas sociales de cerveza presidente para más detalles sobre este evento los interesados pueden ir a la página de presidente y seguir y seguirlos en las redes sociales ya lo sabes si quieres ser parte de este evento y no perdértelo a las 9 de la noche tiene una cita en las redes sociales para que pases tu sábado nítido con la amenazí